Cientos de habitantes de un pueblo entre la India y Pakistán sufren de ceguera, deformaciones y parálisis, problemas que creen tienen su origen en el agua contaminada que beben por las fábricas. Bayan Singh nunca aprendió a caminar. Desde que tiene seis meses de vida está paralizado de cintura para abajo. Su condición no es rara en esta comunidad en el Punjab, en India, donde hay tantas personas sufriendo esta discapacidad que algunos lo llaman el pueblo de las sillas de ruedas y creen que el origen del problema podría estar en el agua. Quien bebe de esta agua se enferma. Si alguien tiene polio o nace con algún problema es debido a esta agua. Si el agua se mejora, todo estará bien. Los lugareños dependen del agua subterránea que extraen con bombas y pozos para beber, cocinar, lavar, regar plantas y dar de beber a los animales. Pero un informe alemán demostró que el agua es altamente tóxica y que contiene peligrosos niveles de plomo, arsénico y uranio. Creen que fábricas y empresas de teñido contaminan el río local, una situación que empeora por las condiciones únicas de la geografía. Porque es un área fronteriza, el río fluye hacia Pakistán y luego gira hacia India. El agua contaminada de Pakistán se mezcla con el agua del río. Es por eso que esta es el área más afectada. Hay unos 30 o 40 pueblos donde encuentras a mucha gente con sella de ruedas, niños y discapacitados. El gobierno ha colgado carteles advirtiendo a los residentes que el agua no es apta para el consumo humano. Pero en muchas comunidades no se ofrece una alternativa segura o instalaciones médicas para aquellos que ya padecen los efectos de los tóxicos. Este médico es uno de los pocos que tratan gratuitamente a cientos de pacientes de estos pueblos. Dice que el gobierno niega el problema y que se necesitan regulaciones más estrictas. Las reglas que tenemos aquí existen solo sobre el papel. No hay una ley de sustancias tóxicas, así que no hay ayuda para la gente. Los profesores de esta escuela dicen que más de la mitad de los alumnos sufren los efectos de consumir agua contaminada. Este niño de 10 años está perdiendo la vista. Luego la mayoría tienen enfermedades en la piel y dificultades en el aprendizaje. Rezan por que alguien tome cartas sobre el asunto para tener la oportunidad de un futuro mejor.